¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos. Estamos por iniciar el video que tiene como título para la sesión del día de hoy. Tendríamos que estar revisando Solidaridad Social, la teoría de solidaridad social en el sociólogo francés Émilie Turgen. Y bueno, el objetivo de la presentación que está por comenzar sería conocer la esencia de la teoría de la solidaridad social. Además, buscamos identificar las diferencias entre la solidaridad social mecánica y la solidaridad social orgánica. Además, al final de esta presentación buscamos determinar algunas conclusiones de este planteamiento. Entonces, es momento de iniciar. Y bueno, vamos a comenzar en este caso con el concepto de solidaridad social. Cuando hablamos de solidaridad social, diría Émilie Turgen, sería el conjunto de normas, creencias y valores que hacen que las personas se sientan parte de una comunidad, se sientan parte de una sociedad. Y entonces podríamos entenderlo de la siguiente manera. Es la forma, son las creencias, las normas y los valores que hacen que los mexicanos se sientan mexicanos. Y entonces estas normas, creencias y valores hacen que las personas se sientan parte de una comunidad y entonces la mexicaniedad estará determinada precisamente por este conjunto de normas, creencias y valores. Además, tendríamos que considerar que la solidaridad social, diría Émilie Turgen, sería a través, se va a comenzar o se va a consolidar a través de la división social del trabajo. Y entonces la división social del trabajo será la que va a darle forma a la solidaridad social, sea orgánica o sea mecánica. Además, va a depender, por supuesto, esta división social del trabajo, pues va a tener la cuestión de depender, por supuesto, del número de personas que habiten cualquier sociedad. Y entonces entre más personas habitan, pues seguramente habrá esta cuestión de tener diferencias en la división social del trabajo. Y entre mayor densidad haya en alguna sociedad, por supuesto, entonces estaremos encontrando, pues, diversidad en la división social del trabajo. Y bueno, pues es momento de iniciar esta distinción, porque para Émilie Turgen existen dos tipos de solidaridad social. Y comenzamos con la primera, que se llama la solidaridad, en este caso, mecánica. La solidaridad mecánica la vamos a encontrar en pequeñas poblaciones. Son poblaciones, para más o menos dimensionar, considero yo, 200, 300 personas o menos, que estarán, por supuesto, pues compartiendo las normas y creencias y valores que los harán sentir parte de esa sociedad, de esa comunidad. Y bueno, hablaremos, en principio de cuentas, de la división social del trabajo. En este caso, la división social del trabajo será básica totalmente y habrá poca especialización. Y entonces aquí estaremos encontrando, por supuesto, a personas que se van a dedicar, pues, prácticamente a lo mismo. Y si hablamos de una sociedad o comunidad con 200 o 300 personas, seguramente tendrán funciones sociales similares. Se dedicarán, por supuesto, por ejemplo, a cuestiones relacionadas a la agricultura, o tal vez cuestiones relacionadas a trabajar en la misma mina, o a cuestiones de la minería. Y así, entonces, la división social del trabajo será totalmente, pues, digamos, rudimentaria o básica, y habrá poca especialización, poca diversidad. Otro elemento importante de esta solidaridad, en este caso mecánica, pues es que existe conciencia colectiva alta y también habrá similitud en las creencias. Y entonces estamos considerando que este tipo de poblaciones, por supuesto, van a tener, pues, similitudes, por supuesto, en el tema de religión, religioso, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, las creencias religiosas serán totalmente compartidas, porque es muy seguro que la mayor parte de estas personas compartan incluso hasta las creencias en cuestiones relacionadas a la religión. Y, bueno, en este caso, continuamos con la solidaridad mecánica, y hablamos, por supuesto, de la similitud de actividades. Habrá esta situación de tener similitud en la cuestión de sus actividades, poca especialización, y existe, entonces, menor dependencia entre las personas. Y así, entonces, existe mayor independencia entre las personas de comunidades con reducido número de personas, porque entonces, al final, si las personas tienen hambre, pues tendrán la posibilidad de seguramente comer algún animal que estén criando, o, por ejemplo, cosechar alguna verdura o fruta que ellos mismos van a sembrar. Y así, por supuesto, existe esta situación de mayor, ¿verdad? En este caso, independencia, porque no van a depender de otros, van a poder tener esta vida totalmente independiente. Habrá también, por supuesto, mayor compromiso social, porque entonces las personas serán, en esta situación, pues esta cuestión de mayor igualdad nos hará sentirse parte de la comunidad y con el compromiso de cumplirle a la misma comunidad. Y, bueno, así podríamos pasar al otro tipo de solidaridad, que en este caso es la solidaridad orgánica, que consiste en esta situación de darse, por supuesto, en sociedades con amplio número de personas y mayor densidad poblacional. Y nos estamos refiriendo, entonces, a ciudades donde habrá miles o millones de personas habitando en el mismo lugar. Y así, entonces, la solidaridad social será distinta. Las normas, las creencias y los valores, pues serán distintos, porque será otro el sentir y la forma de sentirse, por supuesto, parte de esa comunidad. Podríamos comenzar explicando, por ejemplo, la cuestión de la división social del trabajo. La división social del trabajo, entonces, va a ser, pues, muy especializada. Y habrá, entonces, esta situación de muchas funciones por cumplir. El amplio número de personas va a demandar que exista este grado de especialización. Entre más personas habiten, mayor especialización será demandada. Estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones de medicina. Las personas que estudien medicina, pues, tendrán que especializarse, porque la misma comunidad les va a exigir que haya especialistas, por ejemplo, en cuestiones de pediatría, en cuestiones de ginecología, o entre otras más. Y así, entonces, las personas tendrán mayor grado de especialización. La división social del trabajo tendrá esta demanda. Además, va a existir esta cuestión de menor conciencia colectiva, porque entonces las personas van a tener esta situación de no estar preocupados por la comunidad. va a haber esta cuestión de no sentirse iguales, sino más bien sentirse diferentes. Y eso, entonces, provoca que exista menor conciencia colectiva. Las creencias serán muy diversas, al igual que las funciones sociales. Si hablamos, por ejemplo, del tema religioso, pues, tendríamos que estar considerando de una mayor diversidad de creencias, donde seguramente se va a tener esta situación de la existencia de varias formas de religión. Habrá seguramente católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, y mayor diversidad, porque al final es parte de la solidaridad, en este caso social orgánica, en palabras de Durge. Y bueno, por lo tanto, entonces, existe esta situación de continuamos con la solidaridad, en este caso orgánica, y entonces la solidaridad va a tener esta cuestión de mayor diversidad de actividades, ¿no? Y entonces habrá esta situación donde va a haber, por supuesto, mayor dependencia entre las personas y menor compromiso social. Y aquí quiero que ponga atención, porque entonces de repente sería muy bueno hacer conciencia de esta mayor dependencia entre las personas que habitamos lugares con un amplio número de personas. Y así, por ejemplo, las personas que tenemos hambre o necesitamos algún alimento, pues, dependemos de otros que se dedican precisamente a la venta exclusiva de alimentos, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos la situación de necesitar alguna prenda o alguna ropa, pues, necesitamos que las personas que se dedican a eso abran sus negocios para poder comprarnos ropa. Y así, entonces, existirá menor compromiso social por la cuestión de la distinción. Cada uno estará enfocado, por supuesto, a este grado de especialización que existe. Y así, entonces, las personas que habitan en ciudades con miles o millones de habitantes tendrán, por supuesto, un menor compromiso social, porque al final no se siente en parte la comunidad. Es un poco extraño de explicar, pero es una situación de que se tiene que entender así. El sentirnos diferentes nos hace sentir parte de la comunidad. Y bueno, vamos dando cierre un poco a esta presentación. Entonces, por lo tanto, a medida que la población aumenta, las sociedades se vuelven más complicadas y complejas en tanto a sus actividades de la división social del trabajo. Y así, entonces, dependemos incluso de esta complejidad de que si no pasa el señor de la basura, pues, comenzará el caos. Imagina usted qué pasaría si, por ejemplo, en una ciudad dejara de pasar el servicio de basura durante dos o tres semanas. Así, entonces, se vuelve complicado porque entonces estamos con este grado de dependencia. En una comunidad rural, en una comunidad donde viven 200 o 300 personas, seguramente las personas comenzarían a tener esta posibilidad de ver la manera de tirar su basura, porque allá no pasa ni siquiera el carro de la basura. Y así entonces, mientras que en las sociedades más simples, los seres humanos se van a consagrar en tareas generales de la comunidad y las personas estarán enfocadas a situaciones que tienen que ver con su sociedad, con su colectividad. Y esa va a ser su forma de vida. Estar enfocados a qué es lo que le hace falta al pueblo. Y si tienen fiesta patronal, pues, van a trabajar todo el año para poder hacer la fiesta patronal. Van a cooperar económicamente o incluso lo van a hacer en trabajo. Van a barrer el pueblo, van a adornar la iglesia. Y así entonces todos van a estar, de cierta manera, consagrados en las tareas generales de la comunidad. Y eso nos hará sentirse parte de la sociedad que están habitando. Y entonces, por lo tanto, en las sociedades con mayor condensación, donde el medio social se hace más complejo y diverso, pues el trabajo necesita ser mucho más intenso y, por supuesto, que genere muchos más productos y también incluso haya mayor calidad, porque se va a exigir mayor calidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la comida. Habrá gran diversidad de alimentos de todas partes del mundo, porque las sociedades con amplio número de personas lo van a demandar. Y entonces la calidad incluso va a ser algo que se va a necesitar. Habrá comida china de muy bajo precio, donde la puedes conseguir incluso adentro del metro, o incluso hablar de restaurantes, ¿no? Donde habrá muchísima calidad y entonces habrá esta cuestión de altos precios. Se va a demandar este tipo de diversidad de calidad, por ejemplo. Y así entonces le vamos dando cierre a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención y dejamos esta pregunta abierta por si usted quiere participar. Estaríamos muy contentos de leer sus comentarios y saber, por ejemplo, si consideran que el número de personas es el único factor que determina la solidaridad social. ¿Habrá otros factores o solamente es el número de personas? Durgen diría que el número de personas. ¿Usted qué piensa? ¿Habrá otros factores que determinen la solidaridad social? Ojalá que pudiéramos leer sus comentarios. Agradecemos muchísimo su atención. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.